Hola, soy Iván y todos mis padres hemos platicado tres canciones. El rey no rodó y fue el corro de la granja y el burrito sabanero. Espero que os guste. Gracias. 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 Si me ven, si me ven, soy camino de bebé, si me ven, si me ven, soy camino de bebé. Bucchi 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 B ¡Felicidades!